El carnaval de Melo en la señal de televisión de Melo, señal 26 de Cable 1 presenta La ilusión es una niña que sonría despertar sin pensar Ha dibujado en su ventana un corazón Bueno, la tónica de este año es La Murga en sí, el espectáculo se llama Murga, que es la primera parte, la parte del medio es La Locura, que también es, La Murga significa, tiene mucho de locura, ¿no? Desde el punto de vista de arriba del escenario, abajo, incluso de la responsabilidad de poder sacar una murga, también es una, es medio disparatado Y el final es la pasión, que la pasión es, si no tenés pasión en esto no podés hacerlo Es un poco lo que motiva a todo, y la pasión aparte, en todo aspecto de la vida Así que es el espectáculo de La Murga, Locura y Pasión Es un poco el espectáculo redondo que se está armando ¿Primer año de trabajo en Cerro Largo con Murgas? Sí, con Murgas, no, no, en el año 93 vine a trabajar para un disco de ese, en ese momento el joven momo se llamaba Araca, Araca Veteranos Y me llamaron para hacer el arreglo del disco de ese año Después no había tenido más oportunidad de venir y este año, gracias a Ronnie Fleita que se comunicó conmigo Bueno, aceptamos el desafío de venir a trabajar y a dar todo de sí para que Esta, que es una de las murgas más señeras de, yo creo que no solo del departamento, a nivel nacional Porque 72 años no se cumplen todos los años, es mucho tiempo Y la responsabilidad aparte es de haber sido la muy ganadora el año pasado Digo, es un desafío realmente importante Y bueno, estoy recontento, la gente me trata bárbara Logramos armar un grupo de amigos, creo que es una de las cosas más importantes de todas Más allá de la actuación y de la temática y la murga en sí, del concurso en sí O del carnaval en sí, creo que estamos armando un producto artístico Es un auspicio de...